...donde las chicas jugaron por la fecha 13, en el torneo de AFA, donde le ganaron 3 a 2 al equipo excursionista en un partidazo y donde la figura fue nada más y nada menos que Silvana Peralta, la Pipi, como la conocen todos. Bueno, Pipi, ¿cómo estás? Me imagino contenta, fuiste una de las goleadoras del encuentro. Sí, contenta. La verdad que veníamos de varias caídas y no podíamos remontar, hoy se dio. Sí, sí, muy contenta. Más allá de los goles, teníamos que ganar como sea. Así que sí, muy contenta. ¿Qué ganancias hacés del partido? Partido, bien. Lo pudimos sacar adelante. Había chicas que no estaban jugando en su posición. Teníamos a varias lesionadas. Teníamos la defensa, había chicas que no son defensoras, pero que hicieron lo mejor posible, dieron todo. Teníamos que cambiar la mentalidad. No se nos estaban dando los resultados. Así que hoy era borrón y cuenta nueva y salir a ganar. Bueno, Pipi, contanos más o menos cómo llegaste a Huracán. Yo llegué a Huracán en el 2000, ya hace muy rato. Vine de la mano de Manolo. Dios lo tenga la gloria. Y ahí estuve dos, tres años. Me fui un rato y después volví a casa para quedarme hasta hoy. ¿Qué es Huracán para vos? Es mi casa. Huracán es mi casa. Acá conocí amigas. Mabel. Y que desde el día de hoy somos amigas más allá de acá de fútbol. Pero acá es mi casa. Huracán es mi casa. Y Mabel, bueno, estás hablando de Mabel. ¿Cómo es como técnica? ¿Cómo técnica? No, Mabel es una grande. Mabel deja todo. Es el sostén. Fue el sostén de la actividad durante todo este tiempo. Desde que se hizo cargo ya hace diez años más o menos. Y Mabel todo. Mabel es Huracán. Y bueno, fuiste compañera de ella, ¿no? Sí, fuiste compañera cuando empezamos. Ella arquera. ¿Cómo atajas? Porque acá dijo que era... Mabel es Alguiraza. ¿Alguiraza? ¿Para la selección? Sí, sí. Tengo un problema en la rodilla, tengo que... ¿De verdad o chamuyo? No. ¿Verdad? Y bueno, volviendo por el tema de los fútbol... Mabel se lesiona en el banco suplente. Bueno. Claro, por si te tropezó. No, festejó un gol y se lesiona. Volviendo por el tema de lo que es el fútbol... Gol mío. Un gol tuyo, dice acá Mabel. Gol mío. El fetejó contra Banfield y se rompió los ligamentos. Bueno, sabemos que es una crack. Sí. Volviendo a lo futbolístico, ¿por qué pensás que a Huracán le cuesta tanto ganar por ahí de visitante? La verdad que a veces no encontramos la explicación de qué es lo que pasa. Pero bueno, somos...